Oración frente a desastres naturales Padre nuestro, Tú eres nuestra fortaleza en la adversidad. Que todos los afectados por tempestades sientan Tu amparo en medio del desastre. Mientras tormentas, inundaciones y tragedias desafían nuestros corazones. Abrázanos con Tu amor y bondad. Ten misericordia de nosotros y alivia nuestras angustias. Y haz que nuestra fe sea cada vez más fuerte. Para que confiemos siempre en Tu cuidado paternal. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.